Otra de las novedades de este mod chicos, para los nuevos, es que tienes que intercambiar, mira, tienes que intercambiar este spray por cintas de tinta, mira, vas donde esta máquina que parece un Playstation 1, le dices, por favor, quiero cintas de tinta señor, y te va a decir, ok, pero danos un spray, perfecto, toma tu spray. Te va a decir, toma tus cintas de tinta, no jodas, así funciona chicos esto, este es el famoso treque, y creamos uno nuevo hermanos, pero este si es el definitivo chicos, y aquí ya me termino todo hermanos, este es el definitivo, ok, vamos para acá, ya vamos, Tranquilo mi papá, estoy claro, ok, Brian, quédate hermano, vamos a tomar la aguita, se viene una batalla poderosa, Qué cordial, jajaja, cordial no la Playstation Y las vendecas me tienen así Ay, pero encantador, nada de que, lo bueno es que tienes muchas latitas, sí, sí, mire, es lo bueno, esa es la idea, no gastar los sprays, esa es la, bueno, el objetivo de esta pasada, ya, no gastar los sprays, solamente para obtener cintas de tinta, no grabar mucho, por cierto. Mano, si este gordo no muere hoy, le dimos. Nemesio tiene una máscara de sadomasoquismo, sí papi. Qué chido, qué chido, qué chido, qué chido, qué chido. Ok, perfecto chicos, avanza. ¡Avanza! ¡Avanza, Sun Tzu! ¡Avanza! Ya me acabo todo. De verdad me logro todo, cincuenta sombras tendré, jajaja. Bueno chicos, ya, ya, ya me reventó. Ok, perfecto. No hay ningún problema hermanos, he guardado, he guardado. Resident Evil. Ya está, le damos duro ahora. Vale. Es la meca de la irreverencia. Marcos Lunar, gracias por tu like. Ok, avanza mi reina por favor. Avanza mi amor. Listo, nice. Hola Nelson, ¿cómo estás mi rey? Bienvenido. Si yo al barco. Ya está listo. Avanza mi reina oiga. Como si se apura, ya está listo. Ok, ya está listo. M Claudia favorita. Boncair con la herpa. Me voy a ver. Se apura, avanza mi reina. No, nunca me vaya line. Oh, me vengo Chicheñor Chicheñor Por puerta Me la jalé mucho fara, casi me da un infarto Uy, no, papi, no hagas eso, mi king Uy, papi Me preocupa, hermano, me preocupa, me preocupa eso Chicheñor Chicheñor Ok, hermanos Chicheñor 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 Men, me estoy concentrando mucho Chicheñor 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 Ok chicos Estoy sudando mucho La verdad está bastante complicado Ya saben que me voy a demorar un montón haciendo esto Ok ¡Gracias! 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 Y dice ¡Pues quanta vida! Tiene un montón nada, mi rey, osea... No he contado ahorita los cuchillazos pero creo que cae como unos 80 cuchillos por ahí ¡Ufff! ¡Woooh! ¡Qué rico! No, 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 no puede ser, chicas. Ya me mató. Me mató, chicos. Quería agarrar el spray que ven ahí. Me quería agarrar el spray. Quería agarrar el spray, hermanos. Una disculpa, papajugos. Sí está duro, hermanos. Sí está duro, de verdad. No, estoy sudando mucho. Hola, capitana. ¿Cómo estás, mi reina? Bienvenida. El Nemi quiere excepción de... Sí, preciosa. Está que me duele la cabeza, hermanos. Es muy difícil, pero... Pero bueno. Me siento mal, chicos. Gracias por seguirme. Yo, Jab o Bando. Muchísimas gracias. Me dice, hola, bros. Hola, bros. ¿Sigues con...? Sí, papi. Sigo mal, hermano. Sigo mal, chicos. La verdad. Cuídense, cuídense, por favor. Estoy con la concentración, chicos. No tengo plata, Nelson. Si quieres, cómprame el juego y lo transmito, hermano. Puedes patrocinar el directo, hermano, con el jueguito. ¿Tú qué dices, hermano? Puede ser o no puede ser, papi. Porque yo ahorita estoy misión, papi. Eh, primero, lo primero, se mata, dice. En el que fueras mi woman. Dice, ya, pentón, espérenme, mi king. Abil se cree, ¿no? ¿A qué se podrá matarlo? Estudia, Tonja. Estudia, Tonja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué tiene una bolsa Némesis? 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 Némesis se marea, chicos No sé si se han dado cuenta que Némesis se marea, eh Papas con huevo frito Uy, qué rico, mano Qué rico, papi Provecho, mi rey, eh Yo ahorita voy a comer sopita Némesis ¿Por qué tiene una bolsa Némesis? ¿Por qué tiene una bolsa Némesis? ¿Por qué tiene una bolsa Némesis? Uff, se tomó un Viagra, dice Jajaja Es que se marea porque es grandote Sí, pues capitán, eh Yo también me marearía ¿Por qué tenemos una bolsa Némesis? Tengo una bolsa Némesis Oh, qué rico Oh, qué rico No, no, no No ¡No! No 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 Man, estoy estresado. Oye, el ayuno, man, échale unas cuatro cucharadas de vinagre y limón. Sale bastante rico. ¿Vinagre, mano? ¿Es en serio? Chicos, creo que lo juego otra vez, hermano. ¿Saben por qué? Porque he gastado mucha cura. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Quién crea estos mods? Bastantes modders, pues, hermano. Personas de Japón. Chicos, presionen uno si quieren que lo vuelva a jugar. Presionen dos si quieren que continúe. Yo presionaría uno, chicos, de verdad. Porque estoy inconforme con la cantidad de recursos que hemos gastado. Hemos gastado dos verdes, un girasol. No, un aerosol. Y el otro, este, una combinación. Hola, brotherful. Hola, BRITAN, hermanos, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Cómo están, Pervis? Dos, dice. Tienen que continuar. Es que cuando yo como allí, no me sazono la carne con allí. Puede estar muy bien. Juegas mejor que yo, parces. ¿De verdad, guía? Es a Dravín, ¿no? Tres, me dice. Tres. Uno. Dos, me dice. Uno. Este modo ya lo pasó. Eh, ya, mano, eh. Bacán. Era Dravín, ¿eh? Chicos, no me mencionen otros streamers, ¿ya? Porque realmente yo me llevo mal con los, con esos pajudos, ¿ya? De verdad, mi 15, sí, sí. Realmente no es mi onda hablar de otros streamers y que me mencionen acá. Y al primero que me... Tipas, ya eres expertos. Hola. Hola, Karincita, ¿cómo estás? Dos, sigue adelante. Si repites, me voy. Eh, perdón, mano. Ay, ¿qué les pasa? Si repites, me voy, me dice. Ay, ni mi flaca me dice eso, men. Dos. Ok, sigo adelante. Vale, 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 vale. Hechizor. Omo, dice. Ya, papi, ñafa, nomás. Ya, avanzamos, ya. Pero yo estoy inconforme, men. Yo estoy contra inconforme, de verdad. Se los dejo en claro. El mejor jugador del mundo. Ay, qué lindo, hermano. Gracias. Ay, qué hermosos. De verdad, chicos. En serio, yo me esfuerzo mucho. Y qué lindo que ustedes lo reconozcan, ¿no? Gracias, papi. De verdad, te amo. Házame tuya. Ok, ok, ok. Me voy de acá. Zafo. Ñofi. Ya está. Vamos por acá. Eh, tengo esto. Ya, creo que avanzamos, ¿no? Ya, les va. Sao, me dice. Hola, mi rey. Perdona. Hola, Luis. No te preocupes, hermana. Yo te entiendo, papi. Ya, hermanos. Vamos hacia la puerta secreta. ¿A dónde vamos ahora? Es por acá, ¿no? No lo vi. Ok. Me meto por acá. ¿Cómo que la peluca sabe? Explícame, dice. Es algo difícil de explicar, hermano. Pero solamente... Solamente repite la notificación. Porque el peluca sabe. Ya está, mi rey. No pidas explicación, hermano. Solo gózalo. Ok. Vamos por acá. Ya está. Eh, hola, majito. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches. Eh, James, me dice. Este juego me trae a recuerdo de mi niña. Saludos, Crack desde Ecuador. Saludos, James. Bienvenido, hermano. Sí, estamos jugando un mod, ¿ya? Un mod, un mod. No es el mismo de tu niñez. Bueno, los gráficos sí, pero... Es un mod, hermano. La historia es un poco diferente. Sí, es cuando todas las sagas... Sí, hermano. Estamos en el Resident Evil 3, papi, ahorita. Ok, vamos por acá. Déjalo al... No, hermano. Te hacen un daño fatal a los perros, eh. Ya, chicos. Super duper, me dice. Ja. Pero no te desaparezcas, ah. Ah, smart, ya, chicos. Esta cosa, hermanos, no hace doler la cabeza. De verdad. Creo que con el peso que tiene... Me revienta, chicos. Ok. Listo, ya. Ya está. Manuelito, hermano. Gracias, papi. Gracias, mi rey. Con amor para él. Mejor streamer de todos. Tiraré un poderoso R a... Claro que sí. Raa, hermano, eh. Gracias, papi. El mejor hermano de todos. Gracias, mi rey. Cuidado. Cuidado, encantador. Cuidado. ¿Cómo vamos de salud? Estamos en caution, eh. Mucho cuidado, chicos. Encantador, me voy a mimir. Cuídate, Mirellita. Cuídate, hermosa. De verdad. Un besito para ti. Descansa. Ya mañana nos vemos, ya. Si es que se puede. Cuídate, mi amor. Cuídate, cuídate. Gracias por acompañarme. Te quiero bastante. ¿Tienes PlayStation 5? No, mi rey. No me he comprado la PlayStation 5. Está bastante caro, hermano. Bastante, bastante caro, papi. Aquí en Perú. Puta, mano. Sería como comprarse, no sé, un carro. De verdad, eh. Un carro de segunda podría ser. Está bastante caro, hermano. No hay PlayStation 5. Los revendedores, pues, no. Chicheñol. Te dejo un abrazo, cariño. Gracias, Mirellita. Hermosa. Hoy quiero que sepas, mi corazón. Casi se me cae. Ah, ok. Es que miré el control. Ah, no, hermanito. Sí me compré un control, hermano. Aquí está. Control sí me compré. Pero no lo utilizo mucho, ya que... Eh... Al Resident Evil me he acostumbrado bastante con la... Con el teclado. Pero el control lo utilizo más para jugar Silent Hill, hermano. U otros juegos de emulación, ¿no? Ah, ¿qué estoy haciendo? Amigos, pueden caerme. ¿Qué? Muchas gracias, eh. He gastado bastante. La PT, mami. Eh... No, una moto podría ser. No, mi rey. Están vendiendo carros a ese precio, eh. ¿Puedes creerlo? Follame, dice. Mi rey, ¿ya te viste la película de Resident Evil, hueco? No, mano. Todavía no la he visto. Pero he visto reseñas. Eh... Silent Hill. Neta, no me pierdo eso. Sí, mano. Bueno, a las 9 y 30 de aquí... Una horita, papi. Vamos a estar jugando Silent Hill, hermano. Estoy jugando ahorita el Silent Hill 3. Luego, terminando ese Silent Hill, creo que voy a jugar... No sé, chicos. Estoy en... Estoy entre el Origins. Entre el Shattered Memories. Eh... ¿Por cuál más, eh? Por el otro... Por el 4 también, chicos. También podría jugar el 2. Pero es que el 2 no me gusta mucho. Se le salió una pata. Ya está. Rubik, dice que ya lograron hackear la PlayStation 4. ¿De verdad? Yo ni he enterado, hermano. O sea, juegos gratis, supongo, ¿no? O me equivoco. Es que, como yo no tengo consola... No sé mucho, ¿no? De hackeos. Pero supongo que son juegos gratis, ¿verdad? Juega Silent Hill Origins. El Origins. Eso me contó. Yo no vi más de 7 minutos de la película. Sí, mano. Está bastante horrible, ¿no? Sí, sí, sí me contaron. Chicos, sí me contaron. He visto reseñas. Hace una encuesta. Sí, pero hermanos. Igual... Voy a hacer esa encuesta con esto. Cuando sale Silent Hill 3, pues ya. Tengo que terminar ese juego todavía. Lo estoy jugando en difícil, hermanos. ¿El Origins quieren? Ya, ya. Voy a jugar el Origins, ya. Porque creo que nadie transmite ese juego. Puta madre. Acá no sé si guardar o no guardar. Voy a guardar, ¿eh? En 1, 9, 3... Me encuentras guardadas. Tengo acá hoy. Qué asco. Cuando la hackean es que puedes reprogramar la consola e instalar juegos libremente. Ah, ok, hermano. Ok, ok. No sabía eso, mi king. No sabía, no sabía. Sí, no tengo deseos de ver el resto. Sí, man. Es que... Realmente es una estupidez, ¿no? Como pueden hacer... Eso con las... Con la serie de Resident Evil. Suficiente con lo de Milla Jovovich, pues. Yo me vi la película con mi hermano y sobrina y me dejó con ganas de destruir todo. Dice... Sí, pues Leon creo que es muy novato, ¿no? Sí, sí, sí. Guardo lo todo. Dice... Manos del señor Burns de los Sims. Ya, hermana. Entonces, chicos. Espero que apoyen la serie de Silent Hill. Por favor, solamente eso les pido, ya. Que compartan cuando lo esté jugando. Que quizás tienen estrellitas, que las donen. Porque eso me motiva, ¿no? A seguir trayendo Silent Hill. Aparte que estoy haciendo dos directos, man. Es un poquito cansado. ¡Ya! Ok, cuidado con ese zombie. Encantador, ¿qué hace ese zombie? Ese zombie es... Tiene un explosivo en su cuerpo. Cosa que si se te acerca... Explotamos, pues hermanos. Te mueres. O te baja mucho vida. Por eso es bueno esquivar. Algunos los matan, pero yo esquivo. Ok, perfecto. Ok, tarjeta está. Ni yo. Lo supuse por lo que lo hicieron con la PlayStation 3. Con nosotros los fans. Lo único bueno es el look de Chris ultra guapo. Ah, Chris creo que sí vale la pena, ¿no? Eh, los demás... Muy mal. La serie de Silent Hill te la apoyo y hasta respondo preguntas sobre el juego. Ya, Julián, hermano. Perfecto. Gracias, chicos. Gracias, la verdad. Eso me agrada, ¿no? Que realmente apoyen series que vale la pena. RIP me ha oído con ese grito. Lo siento, manuelito. Esquivas bien. Que recuerda, era medio maleta para esquivar. Eh, sí, Giovanni. Es bastante complicado, ¿ya? En el original. Pero en este mod... Eh... Es simple, mira. Mira. Uy, gracias. Me gusta esta notificación. No sé por qué, chicos. Ok, siguiente lugar a donde tengo que ir... Es la comisaría, hermanos. Sí, es la comisaría, chicos, eh. No, no, es la comisaría. Y el otro lugar. Yo te apoyaré en lo que pueda porque me encanta todos los Silent Hill y casi nadie los juega. Ok, Luis Marlon. Gracias, hermanita. Gracias, papá. Eres... Una gran inspiración, hermano. A toda hora, Resident, qué pereza, dicen. Diversión canina del baile. En el original sí era difícil y esos mods son bacanes. Está algo diferente, algo más de suspenso y diversión. Sí, Giovanni. Este mod, sobre todo, es recontra difícil, mi rey. Yo lo considero como el remake, eh. Como el remake del antiguo. Hola, Rengoku. Silent Hill son lo mejor. Toda la saga que hay. Sí, hermanos, eh. Para ustedes, ¿cuál es su Silent Hill favorito, hermanos? Creo que yo ya lo he dicho más de una vez. Pero para mí el Silent Hill favorito, chicos, es el 1, ya. El 1 me encanta. Tiene ese algo que me atrapa y que me hace rejugarlo y rejugarlo. Y no me canso, ya. Compartan, por favor. Ya, vamos por acá. Bésame mucho, Luis. ¿Cuál es este mod? Este es el mod... Origen... No, el origen de las especies, se iba a decir. Eh... Lord of Necropolis. Es la meca de la irreverencia. El 3 le gusta a Genesis. Hola, rojitas, ¿cómo estás? El Origins y el Shattered Memories. Ya tengo el Shattered Memories, hermano, eh. Lo voy a jugar, lo voy a jugar, lo voy a jugar. Nunca los jugué porque me dan miedo. Pero siempre me gustó el Silent Hill 1, eh. Deberías jugarlo, papi. Es más terror psicológico, ¿no? Nice. Perfecto. Mi rey, ¿qué prefiere? Silent Hill o Resident? Resident, hermano. O sea, primero está mi Resident, chicos. Luego está Silent Hill. Y luego, ¿qué pondría, pues, hermanos? Estaría Doom también. Juego yo Doom, chicos. Me encanta el Doom. Tengo todos los Doom. Solo que no los transmito, ¿no? Porque ustedes se mareamos. Ok, perfecto, hermanos. Ignoren esos gritos. El 3, dice. Pues la idea es que los Alien Hill den miedo. No. Bueno, no dan mucho miedo, hermano. Bueno, sí dan miedo. Demento es bacán las dos partes. Demento no lo he jugado, Hermirrey. Tendría que probar. Ahora estoy jugando... O bueno, quiero jugar un... Un videojuego de la plaza. Hola. Sí, papi. Tú eres mi vecino, ¿no? Nada, mentira, hermano. Es que, papi, hay mucha gente que viene y... Puede que no te recuerde, mi rey. Saludos, Ares. Hola, jefe saurio. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Por la recalcada, amigo. Vamos a reventar. Me grito de macho, pues, hermanos. Me grito de macho, hermano. Y Hunting Ground también es bueno. Sí, papi. Quiero jugarlo, hermanos. Mira. Primero quiero pasarme Silent Hill 4. Luego quiero terminarme... Hay un juego que se llama Kwon. No sé si han escuchado. Es un juego japonés del mismo creador, creo, de Silent Hill. Bueno, de Silent Hill 1, ¿no? Luego también quiero pasarme el Hunting Ground. El Clock Tower 3. No sé si han escuchado del Clock Tower 3. Y, por último, uno nuevo que ha salido. Que es el Torment Souls. No sé si han escuchado de ese juego. Que tiene un parecido con los Silent Hill, ¿no? Usa la maniveles. Cuando te dones... ¡Ah! Sí, papi. Ya me acordé, hermano. Discúlpeme, mi rey. Mano, ¿por qué te has desaparecido tanto tiempo, pues? Sí, manito. Mira, acá está la silla. Gracias, mi rey. Discúlpeme, hermano. Es que... ¿Tanto tiempo también te vas, mi rey? O sea, al menos... Mira, ya... Te has debido pasar a saludar siquiera, ¿no? El encantador. Pero te desapareces, mano. Peor que mi ex. ¿Yo qué culpa tengo, pepapi? Eso no se hace. Listo, vamos. Muy bien. ¡Jugón! ¡Exacto, jefesario! Quiero jugar esta jueguita. No, Rubik. Yo de juegos de PlayStation 2 poco hice. Vale, vale. Clock Tower 3 es bacán. El Fatal Frame... ¡Ajá! ¡Exacto, hermano! El Fatal Frame también quiero jugarlo. Hay buenos juegos en la PlayStation 2, ¿eh? Creo que los mejores están ahí. Lo mejorcito, lo mejorcita. Cosa nomás de buscar, ¿no? Cáchame, papis. ¿Cuánto vamos ya, chicos? Vamos dos horas, creo, ¿no? Ya, hermano. Llegamos a la comisaría y ahí queda, ¿eh? Ya mañana lo continuamos. Hasta ahora lo hemos hecho perfecto. Si estás ahí, guías, hermano. Tú dime. ¿He jugado bien? Tener suerte de encontrar esos juegos. Sí, papi. Bueno, yo los emulo, ¿no? Ah, también el... Había ese juego prohibido. Creo que se llama Rule of Rose, hermanos. ¿Han jugado el Rule of Rose? Es bueno. Se los recomiendo. Se los recomiendo. Cierto, en la Play 2 hay... Y también hay... Sí, sí. En la 1 y en la 2, chicos. Creo que están los mejores juegos. Ya en la 3 como que... Pocos. Ya está, nice. Yo fui un fanático de los God of War de PlayStation 2 y del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Voy a jugar también en Budokai Tenkaichi, ¿eh? Encantador, te dedico un pedo. Mira este, ¿eh? A la mierda, men. No, men. Pero exclusivos, hermanos. Exclusivos, exclusivos. Que sean solamente de la PlayStation 3. No, men. 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 No, no, no. Sí, señor. Y vamos muy mal, ¿eh? Besitos en tu ojete. Gracias, Capi y Jackson. Muchísimas gracias, hermano. Me consumo esto con Nice, por si acaso. Ya está listo, Nice. En esa parte debe disparar con el otro botón. Sí, mano. Sí, sí, sí. Mira, tengo uno para que dispara con el otro botón. ¿Por qué los gordos aparecen una y otra vez? No me gusta este juego. Vamos acá. Vamos, vamos. Es cierto, en el remex de la mansión, el comienzo de todo, en la PlayStation, bacán, el 0 y los Revelation, todos. Pero eso ha salido para otra plataforma, pues, hermanos. Salieron para PC en Xbox. Yo me refiero a los exclusivos, ¿no? Exclusivos, exclusivos. Solamente de la PlayStation 2 y de la PlayStation 1. Tenemos juegazos. El Alon y Tedar. Pero, mano, el Alon y Tedar, papi, es malo. Bueno, solamente hasta el 4 ha sido bueno. Pero luego de ahí, nada, ¿eh? Vamos para acá. Mira, ¿no te parecería tener algún juego de Rockstar? Como, ¿cuál, hermano? ¿Un GTA? Con esa palabra pondrá sensible a Facebook, dice. Lo voy. Cierto, mi rey. Vamos a ir panchones, ya. Ya, ya, pues, papi. Solo son 150 soles en el Go. Compra en, pe, mano. Si solo son 150. ¿Qué te cuesta, pe, mi rey? Me compras, papi, y lo juego, hermano. ¿Qué más quieres? Vas a terminarlo, papi. Me voy a hacer una maratón. Y lo voy a terminar, mi rey. Aunque mi computadora sufra. Ábil se cree, ¿no? Sí, del Play 1 sí fue bueno. La PlayStation 2, el God Khan es bacán. Juega el Resident Evil Otver. El Otver sí lo tengo, mi rey. Yo juego todos los Resident, hermano. Entonces, pe, papi. No hables, pene, no te pajudo. O sea, si tú dices, para ti no es nada, 150. Pero, hermano, para mí sí es mucho, ¿eh? Es para mi comida, pe, papi. Espero que entiendan, ¿no, chicos? Pero encantador, ya dije. Es la meca de la irreverencia. Bueno, acá no hay nada, pero, hermano. Oh, qué rico. Tal vez Bulli, Red, revólveros. ¿Qué te da San Andreas, hermano? Puede ser. O el Bicicito. Ese juego está de moda. Si me das el chiquito, ahí te compro los juegos. Ah, ya, man. David se cree, ¿no? Ya, ya, chicos, ya, ya. Ahorita pavor, ahorita pavor, hermano. Ahorita pavor, ahorita pavor. Es que quiero guardar aquí, chicos. Quiero guardar. Acá era 5-5. ¿Alguien se acuerda? 5-5-4, ¿no? ¿No era? ¿Alguien se acuerda aquí, hermanos? 5-5-5, dice. No, no, no era 5-5. ¿14-14? ¡Chucha! ¡Wow! ¡Wow, mano! ¡Me sorprendes, Francis! ¡Otra cosa, chicos! Me sorprendes, mi rey, ¿eh? 6-6-6. Hola, guapo Genomo. Mano, ¿qué ha pasado contigo, mi rey? ¿Por qué no te has conectado, eh? ¿A dónde te has ido, mano? Si juegas los GT emulados, he visto que la versión remasterizada por el PlayStation 4 resultó con muchos glitches, hice. Los emulados, mano. ¡No, papi! El remaster fue papi. Esos que han salido ahora último, eso podría jugar. Me dieron ban. Ah, te dieron ban, mi king. Un saludo para mi hermano Angelito. Un saludo para Angelito. ¡Sí se marchó! ¡Sí se bañó! ¡Sí se bañó! Eh, que juegues. Yo te apoyaré. Gracias, Manolito. Gracias. ¿Consigues parches para los remasterizados? Eh, sí, mano. Hay parches. Bueno, eso creo, ¿no? Hola, mi bug for blood está colgando acá abajo, mano. Hola, Marcos. ¿Qué tal? ¡Echa su madre, mano! ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! ¡Déjame! Esos zombies son un dolor de cabeza, chicos. Si juegues cualquiera de los bugs de los PlayStation 3, sale... Eh, pero no tengo PlayStation 3, mano. Se marchó. Mi rey, ¿qué me dirías si yo te digo que te quiero dar como máquina de coser? Eh, pues te diría que... Que me des. Y duro. Ven para acá. Quisiera verlos jugando en vivo así, sin morir, dice. Bueno, hermano. Yo me concentro mucho, chicos. Tengo que leer sus comentarios. O sea, para mí es muy difícil, hermanos. Aunque no lo crean, es difícil, chicos. O sea, comentar, hablar, leerlos, men. Jugar. Emula, pues, carajo. Papi, mi máquina no aguanta, pero, mano. Hola, Andresito. ¿Cómo estás, mi rey? Bienvenido. ¿Cuánto me quieren obligar, carajo? A mí nomás. No, 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 acá le da la cadena. Vale, andamos a un cuento. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Saludos para el bananón. Un saludo para el bananón. El mío creo que es el Lord of Necropolis antiguo. Porque no tiene eso que empujas a... Sí, hermano. Tienes que... Tienes que tener el otro... Bueno, su parche, ¿no? Su... Su actualización. Porque yo también tenía el otro antiguo. Y es más difícil el antiguo. Ya cambia esa tostadora, pues, dice. Ya, ya me res... Chicos, la economía está jodida, pues. Ahí está, pues, ¿no? No más pobres en un país de ricos, pues. Ahí está, pues, su lapicito. Hay apoyo, falta talento. Dice, no, papi. No hay... No hay apoyo y hay mucho talento. Ese es el mod Keto, hermano. Ok. Aquí en Dubái no hay pobre... Ya, chicos. Creo que aquí nomás lo dejamos, hermanos. Les voy a dejar un pequeño adelanto de lo que se viene mañana. Encantador que se viene mañana. Si viene algo... Muy... Muy difícil. Ay, pero mira esta desgracia. Listo. Mañana se vienen muchas muertes. Chicos, voy a hacer transmisión de Silent Hill, por favor. Espero su apoyo, hermanos, ya. Me voy a quedar hasta las 12 con ustedes. Mañana se me continúa, pero recién llego. Voy a transmitir, papi, luego. No te metes con Prezi, Farai. Allá. Ese Prezi que tengo. Bacán tu Prezi, mano. Saluden a Aquiles Balaver... Mira este, hermano. Sí, sí, chicos. Voy a jugar Silent Hill 3, hermanos. Yo espero, por favor. No, ahorita, ahorita, papi. Ahorita va a haber transmisión, chicos. Media hora, media hora. Voy a cenar, voy a cenar, voy a cenar, chicos. Eh, gracias, Ren. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, chicos, esto nos espera mañana, ya. Esa es una Mag... No, papi, creo que es una pistola, nada más. Justamente me acabé de pasar Silent Hill en 3 horas para mi nuevo recluto. Felicidades, hermano. Entonces, ¿me ayudas? Ya, bueno, te rompieron el potenemesio. Lo meten en Tentacules. Bueno, chicos, cuídense, hermanos. Gracias por acompañarme. No se olviden. Silent Hill 3 dentro de media hora, eh. Bye, bye, pajudos.